Buenísimo, bienvenidos a todos los que se fueron sumando a esta F5. La idea de hoy es un poco hablar respecto a qué vemos dentro de Data, hacer un pequeño tablerito, ver cómo responder algunas preguntas, pero sobre todo poder responderles consultas que les surjan. Esta presentación la armé pensando un poco en diferentes dudas que me hubieran surgido a mí cuando empecé mi camino en datos, así que espero que les sea de utilidad. Y si no, siempre está el chat, o levantar la mano para sacarse las consultas que les surjan. Entonces, con lo primero que quería empezar es un poco con contexto, hablar un poco respecto a los datos. Ya habrán escuchado que los datos es el nuevo petróleo, habrán escuchado cómo muchísimas empresas utilizaron... Perdón, ¿se me escucha chicos o no se me escucha? Sí, se escucha por el señor. Ah, perfecto, justo leí un chat que decía que no se escuchaba. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Bueno, y lo que les hablaba es un poco respecto al contexto, ¿no? Todos sabemos la importancia que tienen los datos en los negocios. Yo lo que busqué es con datos, utilizando Data Analytics específicamente, utilizar información de un reporte que me pareció muy interesante, que hace anualmente el Foro Económico Mundial. Y la idea de este reporte es, ¿pueden analizar el futuro del empleo o qué tendencias ven en el empleo? Este informe, por ejemplo, es los trabajos del mañana que se hizo en el 2020. Y lo que buscaron analizar a partir del LinkedIn, una red social o la red social más específica, profesional que hay, al momento, o la más masiva, fue entender dos parámetros principales. Y con eso hicieron este gráfico. Uno, la actualidad que, si ven en el eje que está abajo, o que va de 0, 20, 40, 60, es el número de oportunidades por cada 10.000 oportunidades publicadas. Esto busca representatividad, ¿no? Esto busca decir, bueno, tantas postulaciones por cada 10.000 postulaciones que hay, son de data, son de ingeniería, son de marketing, son de producto. Y en el otro eje, lo que buscan medir es, bueno, ¿y cómo viene creciendo en la plataforma la cantidad de postulaciones para algún rol en particular? Los mismos que decíamos antes, ¿no? Y este eje, que es el eje que va por arriba, es el que va de 0, 10%, 20%, 30%, 40%, y así sucesivamente. Con estos dos ejes, lo que buscan analizar es, bueno, ¿qué trabajos actualmente tienen mucha representatividad y qué trabajos, al mismo tiempo, están creciendo en una gran medida o se mantienen bastante constantes? Con este doble cruce, fueron poniendo diferentes profesiones o agrupaciones de búsquedas, que, por ejemplo, acá podemos ver lo que son datos, inteligencia artificial, ingeniería, todo lo que es desarrollo del producto, todo lo que es cultura, personas, todo lo que es lo que antiguamente se llamaba recursos humanos, ventas, marketing, y algunos puntos de referencia que nos sirven para entender más o menos dónde estamos parados. La idea de este reporte, lo que me llamó la atención, fue como, ya analizando datos, lo que ve uno es que, por ejemplo, datos, que es este puntito verde, es el que más crecimiento está teniendo, que es de un 40%, y tiene una representatividad no significativa, pero sí bastante estable, o dentro, comparando a vista con las otras profesiones, bastante representativa respecto a cómo se comporta el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Tenía un gran crecimiento, un 40%, un 41%, y tiene una representatividad de más o menos 42 búsquedas por cada 10.000 que se hacen. Que, comparándolo con otros roles, es significativo. Cuando uno analiza este gráfico, podría llegar a conclusiones que me gustaría debatirlas, o por lo menos que me den su mirada de qué opinión. Con este gráfico, ¿creen que uno puede llegar a decir que las únicas capacidades que uno debería desarrollar son en datos? Digamos que, ¿qué datos es la competencia principal que yo debería desarrollar para poder agregar valor corporativamente? ¿Te quieren dígame por chat qué opinan de este enunciado? Si por sí, si por no, y si alguno se anima a decirme el por qué sí, o el por qué no, estaría buenísimo también, ¿no? Yo te quería hacer una consulta. Seguro, Ariel. Sí, mira, aprovechando que estuviste haciendo este research, ¿tuviste oportunidad de ver algo de la tecnología blockchain? Porque yo vengo escuchando como que se va a desarrollar mucho y se va de acá en adelante. No sé si... Es buenísimo a tu consulta. ¿Habrás visto algo mientras hacías tu research? Este research justamente fue en el 2020, que fue un año bastante pivotante por pandemia y por un montón de cosas que generó que se vayan cambiando las tendencias. Igualmente, el blockchain como tecnología por detrás de todo lo que es cripto, contratos inteligentes, o lo que puede llegar a ser muchísimas aplicaciones logísticas que tiene... Perdón, voy a mutear porque creo que alguien... Ahí creo que se cortó. El blockchain es una rama o es una tecnología que uno no puede llegar a tener dentro de lo que es ingeniería y cloud computing. Igualmente, Ariel, todavía es bastante incipiente como para poder compararlo. Sí, en crecimiento, totalmente, pero no en representatividad. Lo que sí te conviene para poder ver tecnologías a futuro, si te interesa, es otra curva que es la innovación de Gartner, que ahí te dice un poco las tecnologías y qué nivel de madurez o de adopción tienen a nivel tecnológico. Pero, obviamente que es una disciplina que viene creciendo. Claro, yo no lo decía por el tema de bitcoins, pero sí por el tema de contratos inteligentes, logística... El derecho de autor sobre las cosas. Me parece súper interesante y me parece que puede tener mucho crecimiento. Perfecto. Sí, totalmente. Solo datos, no. Por ejemplo, voy leyendo. No creo que solo datos. También cómo generar información a partir de ellos. No creo que es lo importante o lo único necesario. Perfecto. Podría ser una herramienta que podría aportar mucho. Lo importante o lo que más me gustaba enfatizar es que datos es un catalizador. Es algo que ayuda a tomar decisiones. Pero lo que uno tiene que tener para poder decidir con datos o agregar valor con datos no es simplemente datos, sino un propósito y un objetivo. Y muchas veces lo que nos gusta interesar o la profesión a la que nos dedicamos, ya sea geología, ingeniería, marketing, personas, tecnologías disruptivas, fintech, toda área lo que podemos llegar a hacer es catalizarlas o apalancar las decisiones que tomamos. No voy a decir ni mejores ni peores porque depende un poco del análisis como bien decían ustedes. Pero lo que busca datos son competencias que nos apalancan. No es lo único y principal que uno debería fomentar para poder tomar decisiones. Con esto es para decir que ingenieros, contadores, licenciados en administración, licenciados en marketing, lo que utilizan los datos muchas veces no es para carrera principal, sino para poder un poco apalancar su perfil profesional y tener más herramientas para tomar mejores decisiones o apalancar el negocio desde el metro cuadrado que nosotros elejamos. Entonces, hay un concepto que está dentro de toda una teoría de las metodologías ágiles y dentro de lo que es tratar con perfiles o talentos que son los talentos T. Muchas veces antes se hablaba de perfiles que eran generalistas, que podían abarcar muchos temas con poca profundidad o perfiles que eran mega, hiper, expertos, pero con una profundidad muy dada en un tema muy particular. Ahora lo que se busca sobre todo porque buscamos que si bien hay que tener especialistas y hay que tener generalistas, se busca muchas veces que los equipos puedan ser interdisciplinarios, la idea es un poco los perfiles T. Ustedes van a tener un concepto o expertiz en particular o talento o vocación profesional y la idea es que los datos si bien pueden seguir desarrollándolo como para que se transformen su arista principal sean algo que los apalanquen a ustedes para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué buscamos en los cursos de Data Analytics en Digital House? Es un poco una puerta de entrada al mundo de data que ustedes se lleven en cómo hacer el punta a punta de lo que sería desde la explotación de los datos en el origen hasta poder generar un tablero que tenga ciertas características de uso y de aporte de valor al negocio y que puedan tener más herramientas para poder decidir con datos. Lo que buscamos acá es un poco apalancarlos dentro del conocimiento en datos para que ustedes después en su día a día y ojalá que después del curso o lo que les interesa hacer con data lo puedan meter en su día a día para no olvidárselo puedan aplicar diferentes conceptos que veamos para llegar a mejores decisiones o a diferentes perspectivas que puedan ayudar a tomar una decisión. Con ese objetivo en mente me parecía interesante antes de meternos en la charla de Data Analytics meternos un poco en Data Analytics y Data Science. ¿Qué grises hay? ¿Cómo vamos de blanco a negro? ¿Qué hace cada uno? ¿De qué trabaja? ¿Qué herramientas manejan? Cosas que les pueden llegar a surgir a ustedes dudas ya sean ¿Por qué curso hacer? ¿Por qué es lo que más les interesa? ¿O dónde ven más vocación para ustedes trabajar con datos? Hay muchísimos perfiles de datos Data Analytics y Data Science son los perfiles más orientados a lo que es la explotación de la información Hay otros perfiles como los ingenieros de datos que se dedican más a crear los flujos de información íntegra y limpia como para poder tomar decisiones el Data Analyst y el Data Scientist es alguien que maneja más los conceptos de bueno ¿Qué objetivo de negocio tenemos para yo proponer soluciones? Así que dentro de esta arista vamos a hacer algún blanco verde o alguna comparativa para poder definir cuando una compañía o ustedes deciden su camino en datos bueno ¿Qué es más atinado con tratar si un Data Scientist o un Data Analyst? Empezando por el Data Analyst el Data Analyst lo que busca principalmente es poder entender diferentes modelos de datos cuando hablamos de modelos de datos piénsenlo como un archipiélago o diferentes islas de información que yo tengo disponible yo tengo una isla o un reservor de información que habla de reclamos que hicieron nuestros clientes tengo otro islote o tengo otra fuente de información que habla sobre los productos que tienen los clientes y después tenemos un reservor de información que habla propiamente de datos propios del cliente como de dónde es cuántos años tiene qué segmento tiene qué tipo de modelo de atención tiene qué tipo de transaccionalidad maneja entonces lo que hace el Data Analyst es yo tengo toda esta información reclamos tengo información del producto tengo información del cliente entonces lo que busca cuando hablamos de trabajar con modelos de datos es poder relacionar esta información como para poder responder preguntas de negocio como cuáles son los productos que tienen mayor tasa de reclamos o entender por diferentes agrupaciones de clientes cuáles son los productos que más se utilizan y si tiene alguna relación con los reclamos que tienen estos clientes o por ejemplo si hay segmentos de clientes que tienen mayor interoperabilidad entre los productos que nosotros proponemos y si hay algún punto de dolor en particular con los retros eso es lo que busca formular un Data Analyst poder entender y comprender cómo está estructurada la información como para él poder autogestionarse la información para poder priorizar esta información y decir qué decisiones vamos a tomar o para no quedarnos en un análisis que sea muy descriptivo sino algo que nos permita tomar decisiones lo que suele hacer es proponer indicadores o reportes para priorizar cursos de acción lo que busca es dentro de todo este mar de información encontrar ciertos hallazgos poder definir indicadores y con esos indicadores definir qué planes de acción vamos a hacer sobre estos indicadores para mejorarlos mantenerlos o de alguna manera cumplir los objetivos que nos propongamos para que esto sea sustentable en el tiempo un Data Analyst lo que tiene que tener la capacidad es si cambia el objetivo de negocio o si le interesa probar otro indicador o si le interesa probar si hay un segmento particular que apalanca los reclamos o si hay un segmento particular que promueve el cross-selling o este uso de diversos productos bueno poder autogestionarse la información no depender de un equipo de IT para poder conseguir la información en la base de datos sino el directo poder consultar las bases de datos y poder explotar la información sin necesitar un intermediario para que no se genere un cuello de botella al momento de querer tomar una decisión y como punto cúlmide lo que hace el Data Analyst una vez que entendió el modelo de datos generó los indicadores sabe cómo explotar la información es poder generar tableros de control es decir poder darle seguimiento en un tablero o en un dashboard que nos permita a nosotros ver cómo se comportan nuestros indicadores en el tiempo a medida que vamos implementando diferentes acciones de mejora o probamos diferentes hipótesis que tenemos para poder mejorarlo ¿qué condiciones deberían tener estos tableros? ser dinámicos para poder adaptarse al objetivo que tenemos hoy y que dentro de un año se siga utilizando el mismo tablero porque se atañe a los objetivos actuales de la empresa interactivo para que pueda ser dinámico y que se pueda un poco atar diferentes preguntas que vayan surgiendo respecto a diferentes aspectos de el problema en sí que uno está analizando el objetivo de negocio que uno tenga y interactivo también porque muchas veces si mostramos mucha información al mismo tiempo la persona no se lleva nada de esa información sino que es aturdido con un montón de gráficos entonces que sea interactivo nos permite tener navegabilidad y que las personas además de encontrar lo que buscan puedan entender lo que encuentran que sea interpretable la información integrado si queremos poder tomar decisiones a partir del tablero y que no tenga que conciliarse o que no tenga que consultar 10 tableros más un Excel más preguntarle a otra persona tiene que tener bastante integración no tiene que ser bastante holístico y tiene que tener una capacidad de ver la pantalla completa como para poder uno analizar y obtener algún resultado la grabación se la disponibilizamos un poquitito después de que termine la clase de los chicos después de Data Scientist lo que hace es un poco una mirada distinta a los datos la mirada distinta que tiene el Data Scientist de los datos es proponer hipótesis lo que empieza un Data Scientist es con un problema en particular definir qué diferentes hipótesis puede probar en los datos para poder generar el mejor modelo de aprendizaje automático para poder automatizar la toma de decisiones entonces lo que hace el Data Scientist es poder definir las diferentes hipótesis que quiere probar recolectar la información de diversas fuentes de datos a partir de eso armar el modelo de datos que necesita para ese problema en puntual y después generar una rutina de mejora continua de ir probando diferentes algoritmos entrenar esos algoritmos probar si funcionan o no funcionan y quedarse con el que mejor funciona para optimizar la decisión que uno tiene en frente lo que se suele hablar dentro de los roles o las preguntas que responden el Data Scientist suele tener una mirada retrospectiva y un poco ir hacia lo descriptivo después el Data Scientist suele trabajar en lo predictivo qué es lo importante acá que ambos tienen por objetivo tomar mejores decisiones un Data Scientist puede tomar decisiones haciendo un análisis de proyección ahora el Data Scientist suele tener una mirada más adelante sobre cómo predecirlo ¿los dos roles son necesarios? Absolutamente los dos roles son necesarios porque lo que necesitamos son gente que nos ayude a explotar la información para tomar decisiones si uno va a un ejemplo icónico el que le va a decir a Netflix qué película recomendarle a Ariel a Melissa a Rocío o a Nicolás va a ser un Data Scientist que genera un algoritmo para quiénes se parecen a Nicolás quiénes se parecen a Ariel quiénes se parecen a Rocío para a partir de qué consumieron esas personas que se parecen a cada uno de nosotros poder recomendarle lo mejor posible y después el Data Scientist es el que puede llegar a analizar lamentablemente vamos a tener que además de comprarle a las grandes televisoras o cadenas programas vamos a tener que tener un estudio propio porque tarde o temprano nos vamos a quedar sin películas para recomendar entonces la idea es que ambos roles agregan valor el Data Scientist suele tener un perfil más de libero e ir tomando diferentes problemas con una mirada de negocio estratégica el Data Scientist tiene una mirada muy estratégica pero muy enfocada en un problema en particular ambos tienen versatilidad el Data Scientist se suele manejar con mayor flexibilidad que un Data Scientist pero el Data Scientist suele tener un objetivo muy claro en mente con un análisis ¿cómo lo bajamos esto a herramientas? el Data Scientist tiene que estar formado en las mejores prácticas para poder medir y poder dimensionar los objetivos que tiene por delante las metodologías de KPIs alguna vez o en alguna empresa donde hayan trabajado ya habrán implementado KPIs que es Key Performance Indicators es decir esos indicadores que son claves para tomar decisiones y también dentro de Digital House vemos la metodología de OKRs OKRs está más atado a empresas tecnológicas que es una metodología que define objetivos y resultados claves que tenemos que cumplir muy desafiantes en un periodo de tiempo definido el Data Scientist tiene que tener la capacidad de poder autogestionarse esa información así que lo que suele trabajar es con SQL para poder generar la información que necesita con la estructura que necesita suele saber de Data Warehousing ¿qué significan las siglas OKR? OKRs es objetivos y resultados claves traducido del inglés Objectives and Key Results serían objetivos y resultados claves gracias no de nada y después obviamente que para poder trabajar con SQL tiene que saber un poco de Data Warehousing que es básicamente cómo estructurar los modelos de datos en los reservorios de información corporativos Data Mining diferentes técnicas o estrategias de explotación de información y para poder presentar sus resultados finales lo que tiene que tener capacidad es de alguna herramienta de visualización alguna herramienta de Business Intelligence que es Tableau o Power BI como las que vemos en el curso y obviamente para poder definir indicadores y para poder resumir millones y millones de registros en unos pocos datos que sean significativos vamos a tener que tener conocimientos de estadística y matemática el Data Scientist empieza con una base de Data Warehousing para poder generar estos modelos de datos después tiene que tener un conocimiento muy sólido de estadística y matemática como para poder probar y definir qué algoritmos utilizar y entender si sus decisiones son significativas o no estadísticamente tiene que tener conocimiento de ciencia de computación e informática tiene que tener capacidad de programar y saber algún lenguaje de programación imperativa como para poder responder sus preguntas y adicionalmente tiene que saber de algoritmos de Machine Learning para saber qué tipo de aprendizaje podemos probar para tomar las decisiones ahí Evelyn pregunta hay algún curso que englobe todo dentro de Digital House lo que preferimos es enfocarlo en un curso de Data List y un curso de Data Scientist porque suele ser la mejor forma de asegurarnos que en un corto periodo de tiempo se lleven el conocimiento necesario como para poder hacer el punta a punta obviamente que pueden ver otros tipos de propuestas que pueden llegar a ser de año o dos años que muy probablemente cuando vean los temas o cuando vean la cuadrícula puedan cubrir estos puntos que es importante o que es lo que más les recomiendo que tengan una gran componente práctica lo que elijan ustedes para estudiar datos porque muchas veces hay mucho contenido disponible que ustedes pueden llegar a consultar información está disponible la mayoría del código es abierto y ustedes lo van a poder conseguir hasta buscando en su navegador ahora la idea es que ustedes van a aprender más cuando lo puedan aplicar cuando lo puedan practicar cuando tengan ejemplos prácticos ahí es cuando uno más consolida y aprende entonces ahí lo que más les recomiendo es que vean que oferta les interesa a ustedes como para poder cubrir el punta a punta pero que tengan mucha práctica muchas prácticas ahí Tomás pregunta ¿se podría dar un estimado a nivel matemático y estadística para un data analyst? un data analyst con que conozca conceptos de estadística descriptiva es decir medida de posición medida de dispersión medidas de simetría es decir promedio desvío varianza covarianza índice de correlación ya estaría bien para si uno quiere hacer el de data scientist y estaría bueno que también conozca estadística infeccial ¿no? test de hipótesis y creo que había una preguntita más en el curso se ve todo esto que mencionas totalmente la idea es que el módulo de data list ven todas estas herramientas y en el curso de data scientist vamos a ver todas estas herramientas obviamente que hay ciertas condiciones que pedimos para poder que ingresen al curso ¿no? si bien hay curso de nivelación y ustedes van a tener un desafío previo y material para que ustedes puedan llegar con los conocimientos mínimos para poder afrontar el curso lo que pedimos para un data scientist que tenga ciertos conocimientos de Excel que conozca como hacer una tabla pivot por ejemplo y que tenga cierta costumbre o metodología de resolución de problemas las herramientas que vamos a ver en el curso y que no necesitan tener un preconocimiento son SQL Power BI Tableau y no vamos a utilizar lenguaje de programación lo único que vamos a tocar de lenguaje similar a programación es SQL que es un lenguaje declarativo que es un código que uno lo puede llegar a asociar como un inglés mal hablado que les va a permitir a ustedes decir selecciono esta información de esta tabla cuando se cumplen estas condiciones entonces la idea de eso es de un data scientist lo que necesitamos y para lo que es data scientist si recomendamos tener una sólida conocimiento de lo que es estadística si bien hay cursos para que ustedes puedan hacer un pre-work o trabajo previo para instruirse y también es importante que tengan cierta experiencia con algún lenguaje de programación imperativa R Stata Python Python es lo deseable porque lo vemos en el curso pero está bueno que tengan conocimiento obviamente que hay un curso previo de inducción para que ustedes repasen conceptos o para que si tienen ciertos conocimientos pero no se sienten sólidos puedan practicar y que se llenen los conocimientos como para poder afrontar el curso ¿Por qué ponemos estos prerequisitos? ¿Por qué ponemos estos prerequisitos? por la necesidad de que en el curso nos dediquemos a aprender qué es Data Analyst y qué aprendamos en el curso de Data Scientist qué es Data Scientist y no quedarnos en aprender a programar en cualquiera de los dos cursos Sí, Ariel ¿Qué sería Python 3? ¿Es una escala dentro del nivel de programación en Python? No es un versionado Python 3 es un versionado de Python básicamente son diferentes como decirlo No sé que Java y Java 8 y Java 9 Claro totalmente es un versionado es como Python 3 es Python tiene una estructura todo en Python tiene una estructura muy similar Python 3 es lo que vemos en el curso para sería como la versión de Python que vemos en el curso Tienen pequeñas diferencias entre las versionadas pero no es que son muy muy difíciles como dice Agustín son versionados de HTML ¿Y qué nivel de programación en Python más o menos requerirías? Está bueno que lleguen al curso con cierto conocimiento de cómo escribir condiciones en Python que puedan llevarse como generar bucles que ya vengan con ciertos conocimientos de programación básica No, no no es que van a necesitar saber de P a P lo que es Python y cómo se trabaja en Python pero sí que tengan una idea de algunos comandos básicos que se pueden hacer en Python como para cuando lleguemos al curso que le dediquemos a generar Machine Learning o aprender los modelos y no tanto a programar desde cero es un aprendizaje que nos llevamos de diferentes condiciones y ahora sí vayamos a Data Analytics ¿no? Data Analytics que era lo que nos traía a nosotros la idea de Data Analytics o contarles un poco el programa que tenemos dentro de Data Analytics en Digital House la idea es contarles cómo construimos este punta a punta para que ustedes se lleven una forma validada de poder barrer el punta a punta de un proceso de trabajar con datos como un Data Analyst lo primero que vamos a ver es el paso final que es las herramientas Analytics ¿no? cuando uno ya tiene los datos trabajados o por lo menos precocinados como para ya hacer la presentación final del plato y mostrar el tablero mostrar los indicadores y generar este dashboard que suele ser nuestro objetivo último en realidad nuestro objetivo último es que utilicemos ese tablero para tomar decisiones el objetivo no es hacer tableros sino apalancar la toma de decisiones dentro de la organización que nosotros estemos trabajando pero como Data Analytics esa meca o lograr ese objetivo o agregar nuestro granito de arena para tomar decisiones suele ser a partir de presentar tableros que son atinados para justamente tener la información necesaria para tomar decisiones entonces módulo 1 vamos a ver Pablo y Power BI para que nosotros podamos llevarnos desde un nivel inicial o desde cero hasta un nivel intermedio barra avanzado de Pablo y Tower BI para tomar decisiones y generar tableros después vamos a un paso anterior que nos vamos a cruzar si nosotros lo hacemos en orden o nosotros lo estemos trabajando que es preparar los datos para tomar decisiones en el módulo 2 lo que hacemos nosotros es aprender SQL ver como trabajamos con las bases de datos para poder conseguir la información poder automatizar la información que nos llega y generar cierto flujito o cierto flujo de ETL de extraer transformar y cargar los datos para que nosotros tengamos o tengamos el tablero sea un tablero automático que se cargue la información y que no dependamos de otro equipo o de un Excel para la carga de la información digamos como coordinamos nosotros esta información de una manera de que llegue limpia íntegra y en su medida necesaria a nuestras herramientas de Analytics obviamente que para poder lograr este objetivo vamos a necesitar algo que conecte estos dos mundos ¿no? ese paso 2 entre el paso 1 preparar los datos y el paso 3 presentarlos en un tablero es el módulo 3 que es cómo nosotros estructuramos según nuestro problema de negocio los datos para que lleguen de una manera necesaria y mínima e indispensable a nuestra herramienta de Analytics para que podamos tomar las decisiones con ese tablero entonces módulo 3 módulo 2 módulo 1 nos dan técnicamente el punta a punta de nuestro proceso de datos desde la preparación hasta estructurarlos hasta el tablero con todo lo que queramos en el tablero para poder tomar una decisión obviamente que vamos a practicar en todos estos módulos pero la idea también es que ustedes se lleven ejemplos concretos de aplicación entonces en el módulo 4 lo que hacemos es bueno cómo hacemos para aplicar este paso 1 paso 2 y paso 3 a diferentes industrias a la industria financiera a todo lo que puede llegar a ser marketing o relacionamiento con el cliente todo lo que sea gestión del talento recursos humanos cultura personas y también tenemos un caso de estudio para todo lo que es finanzas o digital analytics para que ustedes se lleven ejemplos concretos de aplicación para cada una de estas industrias y que después puedan extrapolarlos a las diferentes industrias que les son por ejemplo vamos a ver que por ejemplo una técnica de marketing analítico es funnel de cómo desde que una persona entra a nuestro sitio hasta que nos compra qué diferentes pasos tiene que hacer y cuánta gente vamos perdiendo en el camino hasta que nos compre el carrito final esa misma técnica de funnel uno la puede aplicar por ejemplo en una empresa de educación para poder detectar de cuántas personas que vinieron a la charla informativa se terminaron matriculando con diploma en digital house y son técnicas después si la vemos aplicada en finanzas si la vemos aplicada en recursos humanos si la vemos aplicada en geología marketing psicología es nuestra creatividad después con la geología ustedes pueden llevarlo a la industria que a ustedes les interese los dos últimos módulos que tenemos durante el curso uno es de storytelling y UX porque técnicamente ya con los primeros tres módulos entenderíamos cómo funciona más o menos el funnel de información o el journey de los datos con el módulo 4 entenderíamos casos concretos con el módulo 5 es cómo hacemos que se entienda lo que nosotros estamos presentando hay gráficos herramientas o estrategias que son muy buenas para poder analizar datos pero no muy buenas para comunicarlos o para conseguir lo que nosotros queremos realmente hacer que recuerden que no era un tablero sino que se tomen decisiones con nuestros tableros entonces ¿cómo hacemos que se tomen decisiones? bueno generando algún storytelling y algún diseño que de alguna manera nos permita que las personas quieran consumir nuestros tableros y que esté diseñado de una manera tal que fomente la toma de decisiones no confundamos diseño con la parte visual y colores que es una parte del diseño la idea del diseño es también poder entender a qué audiencia le estamos generando el tablero si las personas pueden navegar nuestro tablero y no se quedan trapadas en un lugar y no pueden volver a la información general o lo que les comentaba antes de genial que encuentre la información pero también es muy importante que entienda lo que encuentra entonces la idea acá es que podamos generar tableros que cumplan con su función principal que es poder tomar decisiones y el módulo 6 que es lo que les va a dar a ustedes realmente la certificación y si les interesa trabajar de freelancers o poder trabajar como analista de datos su primer proyecto lo primero que van a poder sumar a su portfolio es el proyecto integrador proyecto integrador es donde nosotros en Digital House que ustedes se dan seguros de que pueden completar un punto a punto entonces nosotros tenemos nueve proyectos para presentarles ustedes pueden traer su propio proyecto también la idea es que ustedes puedan recorrer todos estos módulos desde la preparación de los datos hasta el modelado hasta el tablero para una audiencia específica con un problema en particular y con planes de acciones en el último módulo la idea es que ustedes puedan resolver un problema de punta a punta con datos y que nosotros nos vayamos seguros de que estos cinco meses que le dedicamos al curso le generó a ustedes la capacidad de poder analizar o de hacer un proyecto con datos acá son diferentes fotografías de por qué elegimos estas herramientas este por ejemplo es lo que yo les mencionaba de Gartner Gartner tiene diferentes estudios es una consultora muy grande de tecnológica y este es un estudio respecto a las herramientas que son líderes las que son misionarias y las que buscan generar el cambio la Aloy Power BI son las empresas líderes al momento 2022 ya se publicó y se mantuvo que Power BI y Tableau son líderes y la idea es que ustedes se lleven las herramientas líderes ¿por qué vemos dos en vez de una? la idea es que ustedes puedan llevarse no como trabajar en Power BI no como trabajar en Tableau sino entender cómo funciona una herramienta de BI entonces la idea es que ustedes se lleven un cierto nivel de proficiency o de conocimiento en Power BI y Tableau pero si dentro de tres años aparece Calypso y es muy superadora ambas bueno que ustedes tengan la capacidad o la flexibilidad como para poder adaptarse a una herramienta distinta porque los conceptos se van a mantener lo único que lo van a hacer es más bonito más barato o más rápido entonces la idea es que ustedes se lleven más de una herramienta de BI en su haber este es un ejemplo de Power BI este es un ejemplo de cómo se hace un Tableau SQL vamos a verlo en MySQL que es una herramienta líder y también es gratuita entonces lo que les va a permitir a ustedes es practicar antes de que puedan conectarse a sus servidores corporativos o a los servidores productivos en la empresa que ustedes están trabajando o formando Orange también es una herramienta que ustedes van a ver asincrónicamente en el curso de Data Analytics que es también si les interesaba también si les picaba el mosquito también de todo lo que es Data Science y Machine Learning bueno que ustedes se lleven cómo hacer ciertos flujos que son necesarios para hacer Machine Learning o Data Science ¿Alguna consulta chicos? ¿Al momento? Veo que no si no cualquier cosa me escriben por chat pero Sí, Nicolás Buenas noches Sí, Ariel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Te hago una consulta Nicolás el curso de Data Analytics ¿Cuánto tiempo dura? Dura 5 meses 5 meses son aproximadamente 50 clases 50 clases y te hago una consulta ¿Las clases a medida que se van dando quedan grabadas un tiempo determinado? Durante el curso siempre casi siempre se carga al día siguiente de la clase sincrónica lo que vimos la grabación y adicionalmente el contenido lo tienen liberado para que lo sigan consumiendo después de terminar el curso unos 6 meses más ¿Es todo a distancia el curso? ¿O hay alguna parte presencial? Es totalmente a distancia el curso no hay algún encuentro presencial sí vale aclarar que además de los espacios sincrónicos con el profesor va a tener espacios asincrónicos que es les liberamos el contenido para que ustedes lo lean y cuando lleguen a la clase no nos dediquemos a repasar el contenido sino a que nos maten a preguntas a nosotros los profes para que se saquen toda consulta y que podamos practicar esa es un poco la idea Yo tengo una pregunta Sí, seguro Yo he hecho cursos con Microsoft SQL y no sé pues tú dijiste que era MySQL no sé si sirva que no tengo La verdad que el SQL es un lenguaje muy buena la pregunta es un lenguaje que es común a un montón de herramientas la verdad que Microsoft SQL Server MongoDB Teradata MySQL son diferentes motores de consultas de SQL El lenguaje es el mismo El lenguaje es el mismo Máximo cambian algunas palabras no del SQL básico pero sí algunos recortes abreviaturas o funciones especiales pero MySQL o lo que viste de SQL también va a ser muy complementario a lo que vas a ver en el curso y lo que vas a necesitar en cualquier trabajo que te pidan SQL pues es un lenguaje de programación después lo puedes utilizar en diferentes herramientas pero es un lenguaje de programación básicamente Lina ¿Y ustedes dan certificado? Sí si cumple con todas las condiciones de aprobación damos certificado del curso de Data List que certifica todos estos conocimientos que les contaba Me gustaría saber los horarios pero no sé si No para horarios precios y comisiones disponibles les recomiendo que vayan directamente a la página de Digital House que ahí van a poder ver todas las comisiones que están disponibles en qué horarios para que ustedes puedan ver cuál se ajusta a su agenda Así que les recomiendo que vayan por ahí Gracias Nicolás ¿Tengo una consulta? Seguro ¿Se me escucha? Perfecto, Shani Sí ¿Cómo estás? Hablaste en un momento de un curso nivelatorio previo Sí ¿De cuánto tiempo es? Porque por lo que vi arrancaban algunos cursos en noviembre fines de noviembre Los cursos preparativos tienen una componente muy grande de autogestivo ¿No? Digamos tienen cierta estimación no es que te va a llevar dos meses un mes es como un repaso es como un curso semi-intensivo como para repasar conceptos pero no es que es un curso de cuatro meses para después hacer el curso de Digital House Es más o menos un check para que vos veas acá necesitaría cierto refuerzo entonces te metes ahí y lo ves y dices buenísimo Es más nivelatorio y autogestivo que algo de cuatro clases con tal horario en tal horario Ok Ok Y vos calculás que arrancándolo digamos a esta instancia llegaríamos a fin de mes ¿Para Data Science o Data Analytics? Creo que es Analytics el que vi que arrancaba a fin de mes Perfecto Para mí sí Para mí llegas Para mí para ambos llegas Lo que tiene es que depende de que lo que a vos te interese si era lo más complejo suele ser la parte de programación es lo que más miedo le da a los alumnos Bueno yo tengo que saber programar yo la verdad que soy contador soy ingeniero soy licenciado en marketing pero nunca estuve programando per se Entonces para el de Data Science que tiene esa barrera de entrada tal vez siempre recomiendo que se puedan autogestionar y mirarlo con tiempo para que se puedan quitar todo el miedo antes de entrar al curso Ok Ok ¿Y hay algún requisito de asistencia a clases o algo? Sí 80% de asistencia Ok Y la última pregunta creo ¿Algún requisito nivelatorio de inglés? No lo ponemos como requisito excluyente suele ser muy útil para poder entender y sobre todo para mantenerse activo en las comunidades suele haber mucho contenido que se genera orgánicamente en un montón de comunidades que está buenísimo que puedan participar para mantenerse actualizados y suele ser en inglés ¿Pero para el curso en sí? Para el Data Science sí es un requisito tener un nivel básico de inglés para Data Analytics no tanto no tanto Tiene que ver más con los lenguajes de programación que por las técnicas en sí Ok ¿Tú has una pregunta? Sí perdona Diego activa de vuelta el micro No Justo estaba preguntando lo mismo estaba pensando acá en el textito ¿Qué es el tema de la salida laboral de esto? ¿Cómo es el tema de los contactos con las empresas? Ingeniero A menar este tema algo de Python y quería meterme en esto y gracias por eso ¿Cómo termina el curso? ¿Cómo es la salida más de freelance? A mitad del curso ya le habilitamos la bolsa de empleos de Digital House Es una bolsa de empleos y tiene mucho movimiento La verdad que sí tiene una alta tasa de empleabilidad también porque las empresas vienen a buscar perfiles ¿Y es más de dependencia o de freelance y cosas part time y eso? Las búsquedas que he visto muchas veces son de corporaciones o de empresas generales Igualmente hay la barrera para el freelance no es tanto la bolsa de trabajo de Digital House La bolsa de Digital House es más o menos una plataforma Freelancers pueden llegar pero hay otras páginas de freelancers que los pueden La idea es el contenido del curso El contenido del curso te va a permitir a vos certificar el conocimiento Hay una herramienta adicional que es la bolsa de Digital House Hay muchas herramientas para conectarse con las empresas Ni hablar Ni hablar Yo te digo la más orgánica o la que está dentro de Digital House La empresa es Hello World para decirlo en programación Te hago una pregunta Nicolás Francisco seguro Por lo que te referís como trabajo freelance es que a vos te den un deadline y vos resolvés un problema o un requerimiento que te den en X tiempo sin ninguna una relación contractual sería ¿No? Puede haber algún contrato de por medio pero no es contrato laboral como decía Diego de dependencia es es un contrato por un tiempo dado como vos tenés con un objetivo dado donde uno recauda la información trabaja sobre todo lo que es Data Analytics de consultor y para un proyecto en particular para un objetivo de negocio que tenga alguien o algo perfecto perfecto eso es el concepto de freelancer que excede a Data Analytics hay un montón de personas que trabajan de si que igual le facturas independiente de la empresa y listo totalmente Nicolás ¿te puedo hacer una pregunta? Dale ¿se puede cursar con la versión SQL online? No la se puede no la no la recomiendo porque lo que vamos a buscar es poder integrarnos y que puedas conectar herramientas y lo vas a poder hacer pero vas a tener un montón de contenido que te va a mostrar cómo trabajarlo con MySQL y está bueno que lo hagas con MySQL durante el curso no tanto porque no lo vas a poder hacer en otra herramienta sino porque te vas a llevar los conceptos sólidos de cómo poder hacerlo en otra herramienta ¿se entiende? Tal vez no tenés el botón en el mismo lado que lo tenés en MySQL que en el SQL online pero te va a permitir a vos saber qué tenés que buscar en el SQL online para poder hacerlo y si vos te lanzás durante el curso hacerlo con SQL online vas a hacer una pregunta pero que no le va a aportar al resto de la comisión entonces lo vamos a tener que ver siempre por separado ¿entendés? Ah ok ok entendido bueno por eso lo desaliento para la curva prensa vayamos al ejercicio porque después me quedo yo para toda consulta que tengan pero alguno puede llegar a tener algún compromiso posterior a esto y no quiero alimitar vamos al ejercicio díganme por chat si pueden si ya ven Power BI si ya ven Power BI chicos impecable vayamos a Power BI bueno esto es lo primero que uno ve que uno ve cuando ingresa a una de las herramientas que vemos durante el curso que es Power BI desktop ¿no? entonces ¿cuál es la actividad que tenemos preparada para hoy? responder preguntas con datos las preguntas que tenemos preparadas es para nuestra agencia de viajes que lo que busca saber es qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes entonces para eso lo primero y principal que tenemos que hacer nosotros que ya Power BI nos lo pide desde un principio que es obtener los datos ¿no? ¿dónde nos vamos a conectar para tomar la información? entonces yo voy a ir a buscar dentro de los diferentes orígenes que me propone Power BI que tiene conexión nativa fíjense todo lo que ya se puede conectar a Power BI ¿no? archivos de texto PDFs libros Excel bases de datos servicios en línea hay un montón de conectores yo para este ejercicio en particular voy a ir a nuestro querido y conocido plantilla de hoja y lo que voy a utilizar dentro de mi modelado de datos es esta información que supuestamente contiene la info que nos va a servir para nosotros responder esta pregunta ¿no? de qué ciudad recibe la mayor cantidad de viajes entonces estamos acá y vemos qué información tenemos en nuestro modelo de datos ¿no? tenemos información de flights que parece ser información de vuelos ¿no? donde tenemos porcentaje de vuelos retrasados código de aerolínea el nombre de la aerolínea ciudad fecha minutos un estado de categoría el estado de categoría tenemos información de stops del 2010 al 2013 que es el comportamiento de acciones que vemos precio de cierre la compañía para qué fecha es esa cotización cuál fue el precio más alto que tomó durante esa fecha precio más bajo a qué precio o valor unitario nominal empezó el día y qué volúmen de transacción y otra información de acciones para responder la pregunta de negocio ¿qué tenemos? ¿qué información cree que nos va tenemos que tomar nosotros de nuestro modelado? ¿stocks? ¿flights? ¿qué creen chicos? para poder responder esta pregunta que tenemos bueno genial entonces dentro de nuestro modelado dentro de la información que nosotros tenemos disponibles vamos a decirle a Power BI yo quiero llevarme la información de los vuelos lo que vamos a hacer es ir a transformar los datos para evitar llevarnos con un sinsabor de que la estructura de la información no es la que necesitamos nosotros como para poder tomar decisiones entonces acá lo que vamos a estar haciendo viendo flights es la información que vamos a trabajar nosotros acá Power BI nos permite hacer un montón de cosas fíjense que acá tenemos opciones de transformar la información agregar columnas ver que vemos por ejemplo podemos decirle quiero ver o no quiero ver la calidad de datos acá podemos personalizar un montón de cosas en un principio yo acá veo una columna que tiene un formato que parece no estar web por ejemplo esta debit y acá me da opciones Power BI como para poder modificarlo la columna Date chicos qué tipo de datos creen que tiene en realidad fecha fecha entonces vamos con fecha fíjense que acá nos pregunta ¿ustedes quieren agregar un nuevo paso sustituir actual? yo voy a agregar un nuevo paso ¿qué es esto de nuevos pasos? lo de nuevos pasos es básicamente qué transformaciones vamos a hacer nosotros cada vez que nos llegue un archivo de flights ¿para qué? para automatizarlo si ustedes ven en el extremo derecho toda una barra horizontal pueden ver acá como podemos ver vertical perdón podemos ver como Power BI fue desde el origen a definir una navegación a promover encabezados hasta el paso de nuestros pedidos con esto lo que nosotros hacemos es que Power BI memorice los pasos que tiene que hacer cuando levanta la información ¿para qué es esto? para que cuando nosotros tengamos que volver a cargar información no tengamos que volver a reinventar la rueda sino que la hagamos automáticamente y con esto vamos a ir a cargar los datos para poder ya trabajar acá Power BI lo que va a hacer ahora es cargar la información para poder trabajar volvemos a la pregunta mientras Power BI carga la información la pregunta que teníamos será ¿qué ciudad recibe la mayor cantidad cantidad de viajes? volviendo a Power BI Power BI está cargando los datos ya cargó los 20.000 registros y ahora deberíamos definir nosotros con toda la información que tenemos disponible aquí ¿qué columnas o qué atributos deberíamos utilizar nosotros para responder esta pregunta? ¿qué columnas creen que nos sirven chicos para poder responder esta pregunta? la de ciudades perfecto la de city y número de vuelos y número de vuelos ¿no? entonces vamos a ir ahí entonces lo que vamos a hacer es decirle Power BI yo de toda esta información lo que me quiero traer es la ciudad y lo que me quiero traer es el número de vuelos ¿no? y Power BI lo primero que intenta hacerme es una tabla para decir una tabla dinámica claro automáticamente lo que va haciendo es una tabla dinámica donde fíjense que acá en esta columnita que les marco dice ciudad y number of flights nos permite hacer suma, promedio, mínimo, máximo suma es lo que nosotros queremos porque queremos ver cuál es la ciudad que más vuelos recibe entonces por cada ciudad vamos a sumar cantidad de vuelos que fueron a esa ciudad ahora tabla una tabla tal vez no es la mejor forma de verlo ¿se les ocurre alguna visualización que puede llegar a ser más piola o más efectiva para el proyecto? Barras la barra vamos con gráfico de barras por ejemplo bien gráfico de barras ¿cuál es la ciudad que más vuelos recibe? chicos ¿pueden responder? Atlanta Atlanta sí, sí columnas también ojo yo fui por barras vamos por columnas y también vamos a ver que Atlanta está primero ¿coinciden con Nico del pasado? coinciden con Nico del pasado Atlanta era supuestamente la ciudad que más vuelos recibe siguiente pregunta ¿en qué mes se realizan la menor cantidad de vuelos? hoy nos dan opciones enero, febrero, septiembre y sí volvamos a vuelos y fechas muy, 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 muy muy bien ni siquiera llegué a hacer la pregunta genial ¿qué datos vamos a necesitar? ahí tendríamos que volver a navegar un poco como bien recordaba Ariel tenemos información de fecha y tenemos y seguimos utilizando la información de número de vuelos entonces tenemos una nueva página por ejemplo y vamos a aclarar los datos de fecha y vamos a aclarar los datos de número de vuelos ¿qué gráfico harían chicos? ahí en columna tenés que poner en date solo mes para poder filtrarlo ¿no? o está bien así digamos para más que se vea para que sea más claro acá lo que tiene Power BI es buenísimo lo que trae Nacho Ignacio a la mesa que es yo tengo que trabajar con una jerarquía de fecha ¿no? yo tengo todos los datos a nivel día y ciudad y por qué estado ¿no? pero yo lo que debería hacer es un poco agruparlos de alguna manera ahí yendo al gráfico por ejemplo Germán nos propone torta entonces vamos a hacer un gráfico de torta y fíjense que acá me están agrupando por año estoy siguiendo la recomendación de Ignacio vamos a aperturarlo no a trimestre sino a mes bueno ¿en qué mes reciben la menor cantidad de vuelos chicos? no se llega a ver ¿no te conviene mejor en columnas? un circo claro esto es para que ustedes vean de hacer prueba y error tal vez el gráfico de torta cuando tenemos tantas dimensiones o tan aperturadas o tan distribuidas y no nos permite responder fácilmente voy a ir con otra de las opciones que nos decían que es un gráfico de líneas un gráfico de líneas acá estamos un gráfico de líneas no sé si llega a ver ¿qué mes tiene la menor cantidad de viajes? ah la menor febrero febrero yo creo que es más claro con el de barras vamos con barras si a mí me dan la opción tal vez el de barras nos permite pero también me genera una duda con otros tal vez no lo veo el de líneas por ejemplo por lo que vemos en Power BI fue más claro obviamente que podemos llegar a utilizar alguno de barras y como vamos a ver en el curso ustedes van a poder jugar para decir y yo lo quiero marcar de alguna manera entonces tal vez lo que podemos marcar es ¿sabes qué? te voy a marcar de un color distinto el que yo sé que es el mes que tiene menor cantidad de vuelos entonces te lo marco de un color para que fácil a la vista resalte cuál es el que tiene la menor cantidad de vuelos si yo quiero un simple vistazo poder resolverlo y tal vez utilizaría un gráfico de líneas ¿no? para poder verlo y ahí tengo una pregunta eso lo modificaste de manera manual pero tenés forma de automatizar que por ejemplo sea el que menos tiene se cambie de color sin lugar a dudas por ejemplo ustedes acá en vez de hacerlo manualmente pueden llegar a ir a columnas y decirle mirá yo quiero que exista un formato condicional y en este formato condicional que me digas de por cantidad de vuelos bueno el valor más bajo va a ser el más claro y el valor más oscuro va a ser el más alto le voy a cambiar el color como para poder hacerlo un poco más claro temporada alta le voy a poner a este un color complementario este para que se note la diferencia y ustedes pueden llegar a automatizarlo de alguna manera para poder ver de alguna manera clara cuál es el que menor cantidad de vuelos tiene ¿no? uno puede usar un formato condicional una consulta ¿no se puede ordenar de menor a mayor? también uno puede ordenarlo de mayor a menor y lo otro por ejemplo ahí lo tenés como suma pero como recuento recuento hubiera contado cantidad de veces que aparece el dato claro sería otro dato perdón sería otra información sería otra información pero para que ustedes vean cómo ustedes me hacen preguntas y ustedes tal vez pueden llegar a conseguir alguna forma de poder resolverlo ¿no? fíjense que acá nos quedó un degradé de colores para poder verlo pregunta número 2 creo que la pudimos sortear sin muchos problemas que febrero era la correcta pero ahora me salió una pregunta que tiene que ser más de negocio ¿no? estas preguntas que teníamos hasta el momento eran muy lineales la pregunta o una pregunta de negocio o algo si uno se quiere tomar vacaciones puede llegar a ser ¿en qué meses yo no viajaría? y ahora aparece un data list ¿no? para poder pensar un poco respecto a ¿qué información nos parece interesante que tengamos disponible demanda puede llegar a ser una opción en los meses de más vuelos porque hay mucha congestión y los precios son más caros cuando hay más no haya más menos de ahí me gusta me gusta el proceso no tomaría la anterior y los dos más altos serían los dos meses donde no viajaría teniendo la información que tenemos pueden llegar a tomar esa decisión igual me parece interesante también traer la información que tenemos disponible también no tenemos el precio pero si tenemos disponible de qué pasó con los vuelos porque tal vez tenemos pocos vuelos pero salieron todos o pocos vuelos y no salió ninguno suponiendo que en temporada baja todos los vuelos llegan muchas veces se cancelan porque no llegan a cupos en temporada baja cancelan vuelos entonces me pareció interesante tal vez analizar acá obviamente que empieza a jugar el criterio cuando uno no tiene preguntas tan lineales empieza a decir bueno yo qué priorizo sobre qué priorizo me pareció interesante como para hacer un análisis distinto al que tenemos al momento tal vez utilizar esta información de on time category de si llegó o no llegó el vuelo y qué pasó con la información de este vuelo diferentes categorías que tenemos ahora entonces vamos a analizar un poco esto vamos a poner la información vamos a traer qué nos preguntan por meses entonces qué nos vamos a traer la fecha qué nos preguntan también por si viajaría o no viajaría bueno una información que nos parecía interesante era la categoría de si llegó o no llegó a destino y podemos agarrar número de vuelos también y acá podemos probar con diferentes gráficos por ejemplo este gráfico obviamente que a nivel año no lo queremos trabajar porque nos preguntan por meses pero lo podemos aperturar y acá lo tenemos a nivel meses con esta información chicos qué harían hay algo que no les cierre o hay algo que les gustaría modificar quizás se podrían sacar los parámetros que no tienen tanto que ver con la temporada del año por ejemplo se me ocurre que retrasado por el clima tiene más que ver con la época del año y retrasado por seguridad no tiene tanto que ver con la época yo voy con la idea de Sabrina cuánto nos aporta saber si fue por clima si fue porque seguridad lo detuvo o no hay cosas que son estacionales primero que me interesa es che cuándo tengo que viajar si se retrasó por X razón está retrasado y fíjense como acá tenemos un montón de categorías podemos decidir excluirlas directamente o por lo menos agruparlo de una manera que sea un poco más claro esta es una funcionalidad que les quería mostrar es el de poder generar grupos acá por ejemplo podemos generar un nuevo grupo y agrupar si fue cancelado genial que me iba cancelado si fue redirigido decime redirigido si llegó a tiempo decime que lleva tiempo ahora si fue retrasado en este momento mientras que esté retrasado me sobra y me basta entonces en vez por qué razón decime si está retrasado o no está retrasado si llega a retrasado o no llega a retrasado entonces acá lo que voy a hacer yo es agrupar estos datos en subcategorías que pueden llegar a ser más claras o más transparentes para el objetivo de negocio de nosotros entonces en vez de agarrar el dato original voy a ir al grupo y en el grupo lo que le voy a decir a Power BI es utilízamelo como color para que me sirva a mí para poder tomar decisión entonces acá en vez de que vayan múltiples pequeños voy a ir a leyendo y fíjense como ahora era un poco más claro el gráfico obviamente que con esto podemos jugar con el color también a ver si alguno adivina qué colores voy a utilizar qué color creen que le voy a poner que llegó a tiempo verde muy bien ahí vamos por verde verde cancelado rojo muy bien delay que llegó tarde ahí llegó vamos vamos por el semáforo y divertes naranja no me molesta la verdad que es muy poquitito también y ahora les pregunto con este análisis en qué meses no viajarían ustedes chicos en julio 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 bueno bienvenidos al curso de data analytics la idea es un poco que podamos nosotros analizar llegar a conclusiones y esto fue asesgado porque yo tenía un poco pensado cómo analizar en qué meses no viajarían la idea es que ustedes puedan generar estrategias para las ideas que a ustedes se les ocurran las puedan plasmar técnicamente desde trabajar los datos hasta construir los tableros y después con sus propias ideas de negocio generar tableros para poder darle seguimiento la idea es que ustedes puedan generar tableros como para poder analizar presupuesto nacional poder ver cuáles son los subtes y cómo se utilizan ver dónde se da la mayor tasa directiva dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires diferentes proyectos que les pueden llegar a ustedes a interesar y que puedan generar tableros para poder responder las preguntas de negocio o para la empresa que ustedes quieran trabajar este es un poco algunos proyectos que se fueron presentando en Digital House como proyectos integradores la idea es que si a ustedes les interesa que puedan hacer lo mismo dentro de Digital House y agarrar un camino de datos así que hasta acá era un poco la clase que tenía preparada espero que les haya gustado yo me quedo para consultas que surjan obviamente que les dejo mi contacto por cualquier cosa que les surja después y les dejo mi LinkedIn por cualquier cosa así que muchísimas gracias chicos espero que les haya servido muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau que les vaya bien gracias buenas noches buenas noches gracias muchas noches chicos Nicolás ¿puedo hacerte una pregunta? seguro vos sabés con esto te voy a mostrar de Power BI me genera un poco de dudas si no sé si se ve en el curso o si vos por ahí me lo podés responder rápido de poder integrar más que no sé un archivo Excel o una tabla una query por ejemplo si yo hago la conexión entre no sé en el trabajo usamos Snowflake y poder integrarla y la otra pregunta es si eso es posible que entiendo que sí ¿cómo se puede dar una periodicidad de actualización de manera automática? ¿o eso no lo permite la herramienta? no todo lo permite todo lo permite te cuento la historia uno cuando trabaja con Power BI yo te habló la idea es que ustedes no se conecten Excel sino que directamente como vos querés conectarse a la fuente de datos lo que uno hace no, no pero en el curso la verdad cuando hablamos de modelado en ese módulo de modelado que decíamos el módulo 3 te enseñamos a cómo conectar MySQL un motor de SQL con Power BI y con Tableau y vas a tener el paso a paso de cómo hacerlo sin lugar a dudas la idea sí yo no sé trabajo mucho con data pero no mucho con Power BI sí, sí tengo una tabla que es eterna tiene miles de millones de datos la idea es que hay una query podrías cargar la tabla completa pero yo te recomiendo que cargues una query un select de esa información ah, perfecto perfecto no porque Power BI no se lo banque pero va a tardarte mucho en actualizar todo si pones 10 millones de registros una query con lo que yo quiero mostrar y después que eso se pueda actualizar periódicamente y pensé que uno tenía que entrar actualizarlo no, no después los tableos se suben a un servidor y ese servidor es automáticamente a las 8 de la mañana o cada 10 minutos actualizarme el tablero y automáticamente es como si ejecutara de nuevo la query para que alimentara el tablero perfecto bueno, muchas gracias no, de nada ah, perdona después voy ah, Nicolás estaba viendo que sos ingeniero industrial yo también te quería preguntar si la base de matemática que tenemos y de estadística como para apuntar a Data Science es suficiente o hay que trabajarla no mirá para mí es suficiente es re suficiente lo que sí es si hay algunas cosas que viste tal vez en la carrera y después no utilizaste más por ejemplo test de hipótesis o algo que hayas sí, sí, sí me acordé es como desempolvar la la sinapsis de esas neuronas pero es repasarlo no es que vas a tener que aprenderlo de cero eso sí perfecto pero la base es más que suficiente perfecto gracias no, de nada Jennifer ¿qué? hola Nicolás buenas noches buenas noches esto tenía una duda es que entré un poco tarde porque recién encontré en LinkedIn y entonces como que casualidad encontré y entré esto quería hacer una consulta entiendo que es como la introducción a un curso intensivo donde puedo conseguir información acerca de puedes conseguir en la página Digital House vas a tener el contenido al haberte sumado a la charla informativa te hallará la grabación tal vez lo que no llegaste a ver lo vas a poder ver después diferido así que no no te preguntes si es la introducción de un curso lo que vimos recién y es el curso de Data Analytics Ah ok Nicolás muchísimas gracias No de nada Yo tengo una pregunta Sí seguro Diego Lo que me genera duda es el día a día supongamos que vos integrás una empresa tenés la base de datos los proyectos por ejemplo vos lo tomás como una bajada de línea de la gerencia supongamos o vos mismo tomás la iniciativa para creer qué datos van a ser útiles para las futuras tomas de decisiones eso es lo que no logro entender todavía Perfecto Lo que una trampa que solemos caer y creo que nadie está exento es a partir de los datos que existen analizarlos y creo que lo más importante primero es definir si tenemos los datos correctos como para poder tomar las decisiones ¿Cuál es la diferencia de esa digamos mirada? Que muchas veces los datos que realmente necesitamos para tomar la decisión todavía no lo tenemos entonces bueno actualmente utilizamos estos indicadores para poder tomar la decisión y después vamos construyendo lo demás pero tenemos un roadmap para poder ingestarlo ¿Cómo se suele resolver eso técnicamente? Más allá de lo que yo te acabo de contar como estrategia la mayoría de las empresas tienen datos que son productivos que suelen estar en un data warehouse que es una base de datos que tiene el objetivo principal de ser analítica base de datos hay en todo pero suelen ser transaccionales y uno no tiene que trabajar mucho con datos transaccionales porque puede llegar a ser una mala consulta y dejar a todos tus clientes sin poder operar entonces uno tiene un data warehouse en paralelo para todo esto de ¿tengo los datos suficientes o no tengo los datos suficientes? tenés un lugar que se suele llamar Data Lake o como Sandbox o como un lugar donde vos podés trabajar con todos los datos que va a funcionar mucho más lento que te da la estructura no es la mejor que te da de trabajar un montón pero vas a tener toda la información entonces todas tus pruebas las haces en este Sandbox o Data Lake que tiene un montón de información y después che, ¿esto me sirve? bueno dejémoslo de alguna manera limpia, íntegra y rápida en un data warehouse ¿a qué te refieres con datos transaccional? datos transaccionales por ejemplo cualquier aplicación que tengas en tu celular por detrás tiene una base de datos donde deja registros de qué cosas hizo Francisco durante el día qué compró o cuando vos ves el saldo en tu aplicación bancaria o billetera digital esos datos son una consulta de una base de datos transaccional ahora esa base de datos es la que utiliza la compañía para procesar la operación y asegurarse de que no falle nada cuando vos haces el pedido de cuando vos ves el saldo de cuando vos haces una transferencia el objetivo de esa base de datos es tener transacciones lo que vemos en Analytics es cómo explotar la información cuando uno quiere explotar la información va a tener millones de registros y no solamente de Francisco sino de Diego de Rodrigo de Nicolás de Jennifer de todos entonces la información esa misma que vos ves Francisco para vos la dejás en otro lugar para asegurarte de que por X razón o por un dedazo no eliminás información que puede dejar a X cantidad de clientes sin poder transaccionar por eso hay una diferenciación entre base de datos analíticas y base de datos transaccionales muchas gracias gracias Gracias.